En la noche vivirá, bajo estrellas me será, una sombra y una luz en la vasta oscuridad. Siente en su alma un amor tan vital, un amor tan intenso, una fuerza criminal, un amor tan real, una fe inmortal. Siente en su alma un amor tan vital, un amor tan intenso, una fuerza criminal.